¡Déjeme por la ruta que va a ser! ¡Ni no me doy la vida! ¡Ni no me doy la vida! ¡Uh oh, uh oh! ¡Uh oh, uh oh! ¡Uh oh, uh oh! ¡Uh oh, uh oh! ¡Me confesí que quiero meterte en mi cama! ¡Me encontré y sonreí! ¡De placer! ¡Me prometí que sonó! ¡No tocaría tus pies! ¡Me emocionaste! ¡Uy está bien! ¡Ahora hace calor! La música y suena bastante bien ¡Te juro en follo mi amor! ¡Campas la vamos a pasar en mi voz! ¡Ahora hace calor! La música y suena bastante bien ¡Te juro en follo mi amor! ¡Campas la vamos a pasar en mi voz! ¡Aooo! ¡Chula! 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 ¡Y ya no llora! ¡Y ya no llora! Soñador de tu pecho de acuador Que bajo de tu gosal Que me da a ti con las naciones de atacar Tengo que para la línea que va a ser Puede ser el más rápido Mi querido, mi querido, mi sancador ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Me confesé que quiero Me quedé en mi cama Y porque sonreí ¡Me cansé! ¡Me prometí que solo tocaré a tus pies Tienes pañabos ¡Al mexicanis! ¡Bien! ¡Ahora hace calor! La música suena bastante bien Tengo un empaneador Y a todas las vamos a pasar mejor ¡Ahora hace calor! La música suena bastante bien Me jure por mi amor Y a todas las vamos a pasar mejor ¡Oh! ¡Vámonos amigos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y no te sonreí Y no sé Y por vivir solo No caería tus pies Si empañamos A ver Mexicali A ver Ahora hace calor Y la música suena bastante bien Te curé por mi amor Porque nos estábamos a pasar mejor Ahora hace calor Y la música suena bastante bien Te curé por mi amor Porque nos estábamos a pasar mejor Ahora hace calor Que nos estábamos a pasar mejor Te curé por mi amor Y la música suena bastante bien Te curé por mi amor Y la música suena bastante bien Te curé por mi amor geographical ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, buenas noches! ¡Muy bien, buenas noches! ¡Muy bien, buenas noches! ¡Muy bien, buenas noches!